Tonifica a tope piernas y glúteos en solo 7 minutos. Empezamos con un movimiento compuesto de sentadilla y zancada. Sentadilla baja a tope, zancada a un lado la rodilla al suelo, sentadilla en medio baja a tope, zancada al otro lado. Venga, sentadilla en medio baja bastante, contrae los glúteos a tope al subir, apriétalos. Y otra vez zancada al otro lado, cuando hagas las zancadas el cuerpo tiene que estar recto, que no se te vaya hacia adelante. Y la rodilla muy cerquita del suelo, sin llegar a tocarlo. Venga chicos, en la sentadilla baja a tope, baja todo lo que puedas, mira que la hago con las piernas un poquito abiertas y contrae con todas tus fuerzas, aprieta el glúteo al subir. Para que trabaje a tope el glúteo en la sentadilla, tienes que llevarlo todo lo atrás que puedas, como si quisieras sentarte en una silla imaginaria que está detrás de ti, pero un poquito lejos. Lleva el glúteo bien atrás. Venga, que nos faltan solo 2 repeticiones. Muy bien, vamos a descansar ahora 15 segundos. Movemos un poquito las piernas para relajarlas. Venga, el siguiente ejercicio es parecido, sentadilla en medio bien abajo, con las piernas semi abiertas. Llevo la pierna recta hacia un lado y bajo a tope sobre la doblada. Sentadilla en medio baja al máximo. Y al otro lado, pierna recta y me apoyo sobre la doblada bajando bastante. Cada vez que subes tanto de la sentadilla como de la otra posición, debes contraer, apretar al máximo los glúteos para que trabajen a tope. Venga chicos, trata de bajar bastante en la sentadilla y también baja bastante en la otra posición. Baja a tope para trabajar al máximo. Venga, que solo faltan 2 repeticiones. Vale, ya lo tenemos. Descansamos 15 segundos con movimientos de piernas suavecitos para relajarlas. Este ejercicio es bastante durito. Piernas semi abiertas, bajo en sentadilla, no subo y voy a zancada. Centro sin subir, zancada al otro lado, no subes en ningún momento chicos. Venga, sentadilla abajo más, zancada abajo más, sentadilla abajo más, zancada al otro lado, bajo más, pero no subo. No subo en ningún momento. Todo el rato abajo chicos. Vamos a mantener todo el tiempo los glúteos apretadísimos. Venga, todo el tiempo los glúteos contraídos. Venga, no subas todo el rato abajo chicos, no subas. Solo dos veces más. Venga, que ya lo tenemos, descansamos 15 segundos. Vale, siguiente ejercicio. Sentadilla en medio, piernas semi abiertas, baja a tope. Zancada cruzando por delante. Sentadilla en medio, baja bastante. Zancada al otro lado, cruzando la pierna por delante. Venga, en la sentadilla baja bastante el glúteo bien atrás, contrae el glúteo se a tope. En la zancada cruza a tope la pierna y el cuerpo recto que no se vaya hacia adelante. Venga, en la sentadilla el glúteo se va lo más atrás que puedas. Baja bastante y contráelo a tope al subir. Chicos, en la zancada cruza a tope la pierna por delante. La rodilla no toca el suelo, se acerca al máximo pero no lo toca. Cuerpo recto. Venga ya, las dos últimas repeticiones. Perfecto, ya lo tenemos. Descansamos 15 segundos. Venga, que vamos ya con el último ejercicio del vídeo. Venga, sentadilla y tres pequeñitos abajo. Zancada atrás sin llegar a tocar el suelo con la rodilla y tres pequeñitos abajo. Alante, otra sentadilla, tres pequeñitos abajo. Glúteo súper contraído. Zancada con la otra pierna, tres pequeñitos abajo. Y vamos haciendo así. Aprieta el glúteo con todas tus fuerzas al hacer los tres pequeñitos abajo. Chicos, en las zancadas mantén el cuerpo recto. Es muy importante que no se vaya hacia adelante. Venga, solo dos veces más. Bueno, ya lo tenemos. Espero que os haya gustado el vídeo. Os mando un beso enorme a todos y hasta muy pronto. ¡Suscríbete al canal!